y ahora vamos con el equipo de g2 que no es sin duda bueno un hermano pequeñito del equipo que se encuentra en la lcs con un equipazo sin duda alguna olises sí que viene con equipazo y es que bueno vamos a empezar vamos a decir nombres sendo en la top lane incos también conocido como godlike en la jungla miniduke en el medio y la pareja del bot los inseparables parece casi una pareja romántica sohail y falco hombre coges piezas de cada uno de los equipos que fueron ganadores en la temporada pasada y los juntas pues obviamente es una fórmula que tiene que funcionar sin ninguna duda y empezamos un poquito por esa bot lane en la que te encuentran sohail y falco que no se separan es que son son ya pareja de hecho no están casados se podría decir de alguna manera porque vamos son una pareja que funciona a la perfección ha llegado a la final ya en dos ocasiones y haciendo muy buen trabajo y encima se entiende muy bien porque son dos jugadores que han conseguido completar una sinergia al 100% que parecía irrazonable porque por una parte nos encontramos con un falco que es bastante calmado y por otro un sohail que es alocado pero que juntos consiguen la fórmula perfecta no son ni excesivamente agresivos y es imposible que sean normales porque siempre son agresivos si eso está claro y hablando de parejas también vemos pues a miniduke y a kevin que también se encontraron en el mismo equipo y que esa sinergia pues algo tiene que quedar no porque se funciona muy bien un kevin que ha crecido muchísimo o incos ahora mismo como se llama se ha cambiado el nombre ya 33 veces no pasa nada con un miniduke que no se cambia el nombre y tampoco cambia la forma de jugar porque es muy muy bueno y siempre lo ha demostrado sigue creciendo como jugador es una pareja que puede funcionar a la perfección y ya lo ha demostrado en el equipo de pam junto a un sendo que ya lo hizo en el equipo de atlantis si un jugador que bueno más con el atlantis resaltó fue un jugador de esos jugadores que empezaba muy fuerte pero sí que es verdad que tuvo ciertos problemas de pool de campeones un jugador que acostumbrado a ser main mid lane que rotaba sobre esa top lane y aún tenía que terminar de masterizar a ver cuál es el trabajo que ha hecho durante todas estas vacaciones cómo se ha preparado para esta nueva división de honor puesto que ampliar esa pool de campeones y que no sea sólo nar karma y morgana de eso tiene que cambiar así que esperemos que venga mucho más reforzado además ahora morgana se la puede quitar incos que también es un jugador que juega cosas muy raras en la jungla y por otra parte yo creo que la posición de top lane ahora mismo ulises es la más complicada y sendo tiene mucho trabajo que hacer y además tampoco van a estar solos porque como entrenador cuentan con la figura de lucas rojo analista y entrenador que estará ayudando reforzando el equipo aportando toda esa visión táctica para intentar mejorar las flaquezas que puedan llegar a tener y por si quedan dudas pues mira siempre pueden llamar al jefecito al grande podrían pedirle consejos a john back al gran equipo de g2 que está actualmente liderando y siendo uno de los mejores de europa o incluso al mismísimo celote a lo mejor les deja una bufanda claro hablábamos antes de otro equipo como era el de basconia pues también hay que decir que el equipo de g2 tiene una gran infraestructura obviamente tiene una gran persona detrás un gran un gran icono de los esports como es ocelote aquí en españa y quedamos y no podemos dudar en ningún momento de que el apoyo lo van a tener incondicionalmente de que están súper contentos con la organización de g2 y bueno hablando también un poquito de estilo de juegos sabiendo más o menos cómo son los jugadores mini duque agresivo en la fase de líneas oja el agresivo en la fase de líneas kevin que mete mucha presión en early game quizás siendo sea una de las piezas que va a tener junto con falco que medir un poco que contará a estos jugadores tiene que ser la calma para intentar hallar quizá la fórmula para la victoria creo que es un equipo que parte directamente como uno de los favoritos para estar en el podio para estar los mejores pero que van a tener que trabajar mucho para intentar entenderse porque son jugadores que apenas llevan unos cuantos días juntos hasta aquí ha llegado el vídeo de g2 y encontraréis mucha más información en el youtube.com barra lvp guard adiós hasta ahora los un un ¡Gracias!